En el Templo Católico de Pejibaya, en Pérez Celedón, ahora se cuenta con una reliquia de primer grado del Beato. Se trata de un pedacito de hueso con el cual se cuenta desde julio del año 2014 y que está en exhibición desde septiembre del año pasado. El párroco de la localidad presbítero El Iquirós dijo que contar con la misma significa mucho. Siempre una reliquia como esta que es de primer grado, porque habría que recordar que hay tres grados de reliquias. Están las reliquias de tercer grado que son reliquias más devocionales, un poco de tela que se lleva tal vez al lugar donde está el santo y ya, hasta se venden incluso. Están las reliquias de segundo grado que son objetos que podría ser por ejemplo madera de la tabú o ropa que utilizó el santo en vida. Y están las de primer grado como esta que es ya parte del cuerpo. En este caso es un pedacito de hueso de este Beato y Mártir Miguel Agustín Pro. El sacerdote dijo que mientras estuvo en el seminario realizó un trabajo sobre la historia del Beato y gestionó para conseguir la reliquia. Impactó mucho su testimonio como sacerdote en medio de las persecuciones de México en 1927, es cuando él muere. Y ya siendo sacerdote tuve la oportunidad de ir a México en un encuentro vocacional. Ahí tuve la oportunidad de ir a la tumba de él y yo era vicario de la catedral cuando eso. Entonces pensé que si algún día me nombraban nuevamente párroco pues iba a hacer las gestiones para traer una reliquia. Sabía que era difícil, pero bueno, Dios hizo que el camino fuera un poco más sencillo y acá está. Creo que ha sido muy importante y esto hay que verlo con fe porque acá están las hermanas inmaculatinas que son mexicanas. Y entonces también para ellas ha sido un alicente tener una reliquia. Quienes deseen visitar el templo está abierto a todo el público. Está abierto, sí, todos los días, desde la mañana hasta la tarde, desde las siete y media hasta las seis de la tarde más o menos. Los jueves pues hasta que termine la hora santa a las siete. Los domingos sí se cierra a eso de las diez de la mañana. Pero lo contrario, pues el templo está abierto y está para la disponibilidad de cualquiera de los fieles, sea de acá o de otra parroquia. Miguel Agustín Pro Juárez nació el 13 de enero de 1891 en Guadalupe, Zacatecas, México, y falleció el 23 de noviembre de 1927 en Ciudad de México. Fue un presbítero católico, miembro de la Compañía de Jesús, acusado de participar en actos de sabotaje y terrorismo. En el contexto del conflicto, Iglesia-Estado que afectó a México entre 1926 y 1929, en la denominada Guerra Cristera. Murió sin juicio alguno ni desahogo de pruebas, junto con su hermano Humberto Pro Juárez, fusilado por un pelotón en una comandancia de la Policía de la Ciudad de México, ubicada entonces en lo que es ahora el edificio El Moro de la Lotería Nacional. Fue ratificado por el Papa Juan Pablo II en 1988, entre otras cosas por no haber sido encontrado culpable de los delitos que los acusaban.